Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad que es un enorme gusto estar hoy en este lanzamiento que es el fruto de mucho tiempo de trabajo, de mucha coordinación entre el Ministerio y el Banco República, en el entendido que siempre tuvimos de que las políticas las marca el Ministerio y el instrumento financiero debe ser el Banco República. Dentro de ese espíritu de trabajo hemos venido avanzando en muchísimos temas junto con el Ministerio y es una satisfacción decir que hoy una línea que el banco puede estar financiando en un plazo tan prometedor como puede ser este que estamos ofreciendo hoy, no está para nada descolgado de lo que el país pretende del sector agropecuario y de las políticas que el Ministerio fija. Esto que yo les estoy diciendo así tan sencillamente y tan simplemente, lo que tenemos algunos años en esto de la actividad agropecuaria, sabemos que muchas veces había una suerte de divorcio que no nos permitía tirar parejo el carro. Bueno, hoy creo que esto es una realidad, es el fruto del trabajo, es el fruto de tener claros los objetivos, algo que este Ministro y este Ministerio nos han pautado en una forma más que extraordinariamente clara. y desde el banco hemos tenido también en una manera muy extraordinaria nuestro rol de agente financiador y no nuestro rol de creador de políticas agropecuarias. Eso me parece que es algo que es un hito, que es una realidad y que algo de lo cual nos tenemos que sentir todos muy orgullosos porque sería muy malo en este momento hablar de las malas experiencias. Hablemos de las buenas y esta es otra más de las buenas que hemos tenido a lo largo de todos estos años de trabajo. Así que bueno, luego de esta presentación, solo va a restar esperar buenos proyectos. Y buenos proyectos no siempre son grandes proyectos. Los buenos proyectos van a ser aquellos proyectos que tengan el impacto productivo y social que todos esperamos que tengan. Así que bueno, yo voy a dejarle la palabra al señor Ministro y muchas gracias por estar aquí. Agradecemos las palabras de la representante del Directorio del Banco República, el ingeniero agrograma Silvia Naveiro. Y antes de darle la palabra al Ministro, vamos a ver un video que nos trajo para verlos. Desde siempre, el sector agropecuario ha sido el líder histórico de las exportaciones de Uruguay. Hace más de 400 años, el entonces gobernador de Asunción, Hernando Arias de Saavedra, Hernandarias, definía nuestro territorio como de gran aprovechamiento para la labranza y la crianza, por la bondad y calidad de sus tierras. Las condiciones naturales de las que hablaba Hernandarias, junto al impulso de productores asociados a la investigación e innovación agropecuaria, han convertido al Uruguay en un país agrointeligente. Hoy Uruguay se destaca por un sostenido desarrollo económico-social en equilibrio con el ambiente. Así es que desde hace años, viene experimentando un auténtico crecimiento verde. Dicho de otro modo, viene registrando un desarrollo armónico de las tres dimensiones. Su estabilidad política y social, además de una excelente calidad de vida, lo convierten en uno de los mejores países para vivir e invertir. Nuestro país posee la mayor tasa de electrificación rural de todo el continente. Tiene la mayor cobertura de Internet y PCs en Latinoamérica. Es el primero del mundo en implementar a nivel nacional el programa One Laptop Per Child. Tiene el segundo índice de desarrollo humano más alto de toda América Latina y gracias a su crecimiento económico sostenido, ha asistido a una fuerte reducción de la pobreza, tanto en las ciudades como en las zonas rurales. Uruguay es un país naturalmente agropecuario. Más del 70% del valor total de sus exportaciones provienen del sector. Se destaca por su carne, granos, lácteos, celulosa, tableros, lana, cítricos, vinos y aceite de oliva, entre otros. Gracias a su alta productividad y a un eficiente sistema de investigación, es el segundo mayor vendedor de lana. Uruguay es un país agrointeligente que tiene como norte agregar valor a través de la gestión ambiental y la diferenciación de sus productos. Por su tamaño y por la calidad de su gente, es ideal para generalizar experiencias originadas inicialmente a pequeña y mediana escala. Las principales políticas agropecuarias están dirigidas a lograr mayor competitividad con el cuidado de los recursos naturales, más educación y valor agregado medioambiental. Así es que el país se proyecta a nivel mundial por sanidad. Uruguay se destaca por proteger y mejorar la salud animal, garantizando la inocuidad de los alimentos, contribuyendo a la salud pública y el desarrollo sostenible. Trazabilidad del ganado vacuno. Uruguay es el único país de Latinoamérica y uno de los pocos del mundo en tener una trazabilidad total de todos sus animales. Alimentación natural. Con una vasta extensión de pasturas, el país se destaca por su ganadería a cielo abierto. Adaptación al cambio climático. El país es pionero en la aplicación de políticas que apuntan a reducir la vulnerabilidad de sus productores y que promueven el cuidado de los recursos naturales. Todo esto ha sido posible gracias al desarrollo profesional, la capacitación y la innovación promovida por instituciones vinculadas a la investigación, la extensión y la apertura de mercados. Pero hay más. Uruguay impulsa el desarrollo de una matriz energética eficiente y sustentable. Además, el desarrollo de la tecnología ha permitido sustanciales mejoras en todo el sector. Así tenemos la calificación de los suelos con un indicador que hizo punta a nivel mundial, sistemas de geolocalización de predios y maquinaria, entre otros. Uruguay está desarrollando estudios de huellas ecológicas, porque el país apuesta a ofrecer productos para consumidores preocupados por el cuidado del ambiente. Usando el análisis del ciclo de vida, ya se están estudiando tres de las principales cadenas de valor. Carne roja, ganado vacuno y ovino, arroz y productos lácteos. El sector agropecuario cuenta con un grupo de instituciones que coordinadamente aportan al desarrollo de todo un país, con un sistema de gestión innovador, cogobernado y cofinanciado por actores del sector público y privado. Así cobra gran importancia para el país el trabajo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en la articulación y definición de políticas públicas y la promoción de la inserción en el mercado exterior. En todo este contexto, la investigación agropecuaria se torna clave para el país. Con una inversión del 2% del Producto Bruto Agropecuario, se ubica muy por encima de la mayoría de los países en desarrollo. Cada dólar invertido en investigación implica un retorno económico de 20 dólares. El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INEA, es líder en ciencia y tecnología para el sector agropecuario, con un fuerte sistema de alianzas nacionales e internacionales y objetivos estratégicos que apuntan a un desarrollo agropecuario sustentable. Hoy Uruguay exporta productos trazables, con garantía de calidad, inocuidad y cuidado ambiental. Exporta más que commodities, exporta información e innovación. La aplicación del conocimiento para todo el sector agropecuario no es una opción, es una necesidad. Por eso el Uruguay Agrointeligente es una realidad que despierta el interés de todo el mundo. Entonces, le damos la palabra al señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ingeniero Agrónomo Tabaria Guerra. Bueno, buenas tardes a todos, señor Presidente, Silvia de Astorza, productores, funcionarios, medios de la prensa. La idea de invertir 7 minutos y medio en el video, porque si yo tengo que contar todo eso, queda demasiado largo. Pero la reflexión que me hacía Silvia es, mire que es lindo mi país paisano, sería la síntesis de eso. Y sería bueno destacar un concepto, todo lo que se ve ahí, que es producto de años y años de esfuerzo público y privado, en épocas de éxito económico y de las otras, no siempre innovar, invertir y arriesgar fue rentable en este país. Este país durante muchos años fue un país de innovadores fundidos. No se fundía el que no innovaba, no se fundía el que no arriesgaba. Por una serie de características, por un cambio en el mundo, por cambio en la matriz de demanda, por la demanda internacional, por decisiones políticas de construcción del Uruguay, lo que llamamos el Uruguay productivo, por todo eso junto, por el mantenimiento de un conjunto de políticas públicas a largo plazo, por una ley de promoción de inversiones, el fomento de la innovación a través de la inversión como creación genuina de competitividad, nos ha transformado en un país que pasó de producir alimentos de 9 millones de personas en el año 2005 a 28 millones de personas en el año 2013. Lo que nos gusta llamar el Uruguay agrointeligente, que se construye sobre la base de nuestras tradicionales ventajas comparativas, pero a partir de la aplicación de la inversión, de la innovación, del conocimiento, de la política pública, del financiamiento, en construcción de ventajas competitivas que hacen posible lo que ustedes vieron ahí y que hacen posible que hoy seamos el país que somos. Nosotros estamos en una época de balance, en la expoactiva de este año iniciamos una tarea de comunicación con el resto de la institucionalidad agropecuaria que se llamó rendición de cuentas, que todos conocen y yo no voy a abundar hoy aquí. Pero es bueno no quedarse en lo que se hizo o lo que se inició, sino yo creo que también estamos en una época donde es bueno mostrar el camino hacia donde se va. Y nos gusta la imagen del segundo piso. Muchas veces hemos utilizado el concepto de ponerle un segundo piso a la producción del Uruguay. Muchas veces hemos utilizado el ejemplo de que en nuestro país, que se ha transformado en un país de agricultura de verano, los cultivos de invierno son cultivos de rotación, pero tenemos una agricultura de verano, vivimos en un país donde la radiación solar incidente es potencialmente suficiente para producir 14 toneladas de maíz o 4 toneladas y medio de soja, o 10 toneladas de sorgo. Las veces que no la producimos no es porque falte genética, fertilizantes o agroquímicos. 9 de cada 10 años la ecuación o la función del mínimo se cumple porque lo que falta es agua. Y en este país tenemos una historia de agua asociada a aquellos cultivos que no se podían hacer si no era con agua. Nosotros somos un país donde llueve mucho en términos internacionales, pero de una manera muy mal distribuida. Somos un país donde de los 1.300 milímetros de lluvia que llueven al año, en promedio, 500 milímetros escurren, y de esos 500 milímetros tan solo aprovechamos el 3,9% poniendo a la represa de generación hidroeléctrica dentro de la cuenta. Si alguno de ustedes tiene la paciencia de visitar el stand del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, acá a 100 metros, que está diseñado para los niños, hay una escuelita rural donde un grupo de artistas de un grupo de teatro interactúa con los miles y miles de niños que nos visitan a lo largo de la exposición del Prado. Y aparte de transmitirle conceptos importantes de una manera sencilla de hacia dónde van las políticas, la importancia del suelo, la importancia de la erosión, la importancia del campo natural, la importancia de la ganadería y la importancia del agua, hay un trabajo interactivo con niños donde se les grafica con esos bidones de 5 litros de agua y se les hace hacer la proporción, se los hace jugar con poner la palabra riego y finalmente se les ejemplifica cuánto del agua nosotros utilizamos. Y de 5 bidones de 5 litros, o sea, de 25 litros de agua, cuando la maestra le muestra al niño cuánta agua el Uruguay destina a riego, llena menos de medio vaso de agua. Eso que es tan gráfico no lo descubrimos nosotros. Y con esta nueva agricultura, con este nuevo Uruguay, con el cambio en la forma de producir, con la incorporación de nueva genética y de nueva mecanización, también empezó a entrar el riego. El riego en el sector privado ha cambiado sustancialmente del año 2010 a la fecha. Ha cambiado porque es rentable regar y ha cambiado porque existe una ley de promoción de inversiones que estimula, como a tantas otras inversiones, esa decisión, la decisión de invertir. Lo primero que quiero comunicar hoy es que en la sesión que administra la ley de la Coma, la comisión que administra y evalúa las inversiones, hemos tomado la decisión de privilegiar la inversión vinculada al agua. De tal forma o de tal suerte, si encuentro los papeles, sería bárbaro, que estamos en condiciones de anunciar que los proyectos de riego que tenían un determinado nivel genérico de exoneración tributaria, pasan a partir de esta resolución a tener una exoneración diferente. Creo que tenemos... Sí. ¿Lo podemos pasar? En la ley de promoción de inversiones que ustedes recuerdan en el año 2012 fue modificada porque los proyectos de promoción de inversiones se categorizaban en función de un solo indicador, que era el de generación de empleo, y se agregan otros aspectos vinculados a la descentralización que estuviera en el interior, que considerara el componente de adaptación al cambio climático, o que incorporara mejor calidad del trabajo, o que tuviera componentes vinculados a una producción más limpia, o que incorporamos uso y manejo del recurso del agua. Veamos la siguiente. En el sistema propuesto se consideran las inversiones en uso y manejo agropecuaria. La siguiente, que lo que me importa son los números. Si ustedes ven, ahí falta el año 2013, del año 2008 al año 2012, se realizaron o se promovieron 333 proyectos vinculados al sector agropecuario, ahí no está lo agroindustrial, por un monto de 523 millones de dólares, y tuvieron una exoneración tributaria de 282 millones de dólares. La semana pasada, en una presentación, no me acuerdo dónde fue, en ADM, yo presenté del 2008 al 2013, 10.300 millones de dólares de inversión promovida en el régimen de inversión del NACOMAP, de los cuales 3.200 millones de dólares tenían que ver con el complejo agropecuario o agroindustrial. Una planta de silos, un tractor, una cosechadora, un sistema de riego está en agropecuario, un frigorífico o una columna de deshidratación de leche está en el agroindustrial. Pero tengamos claro que desde el punto de vista de los impactos directos o indirectos sobre la producción, lo que cuenta para nosotros es ese monto de inversión. Es una inversión formidable que, entre otras cosas, explica por qué el Uruguay hoy tiene 24 puntos del producto como inversión, entre inversión nacional e inversión extranjera. Lo siguiente. Actualmente, no sé si se ve bien, ahí hay tres ejemplos, un proyecto de riego solo, otro proyecto de riego en un tambo y otro proyecto de fuentes de agua que tiene represas y riegos. Estos son tres ejemplos de proyectos que ya fueron aprobados. El primer proyecto tiene una inversión de 386.000 dólares, no veo bien de acá, por el régimen de exoneración vigente, exonera 158.000 dólares y por el régimen de evaluación de proyectos que va a estar vigente para riego a partir de la semana que viene, exoneraría 226.000 dólares. Lo que quiere decir que de 386.000 dólares de inversión, exonerará por impuestos 223. El cambio de fórmula implica que aumentamos la exoneración tributaria en riego un 43% con respecto a la que ya teníamos vigente. El último proyecto sobre una inversión de 3.665.000, si no veo mal, exoneraba 1.893.000 y pasa a exonerar 2.345.000. O sea, lo que quiero decir con esto es que hay primero una decisión de política de promover la inversión que viene de años, porque la ley de promoción de inversiones, el contador Portero la conoce más que yo, tiene muchos años. Nunca se usó. Porque las cosas no ocurren por casualidad. Porque estamos en una época donde todo el mundo dice que esto es viento de cola, que las cosas pasan porque los chinos comen. Y las cosas pasan porque los chinos comen y los chinos comen soja uruguaya, soja argentina, soja brasileña, soja paraguaya y soja americana. Pero los países que han tenido el desempeño en inversión, el desempeño en innovación, son aquellos que han tenido decisiones de política que han alineado los objetivos vinculados a la producción, a la inversión, a la innovación con una lógica de desarrollo productivo. Ese instrumento lo tenemos decidido hace meses. Yo había hablado de esto en la expoactiva. Pero nos parece que es contundente desde el punto de vista de la comunicación armónica de los instrumentos y de la armonización de las políticas que hiciéramos en el mismo momento en que el Banco de la República pone a disposición una línea de crédito muy importante con plazos potenciales que nunca existieron en la historia del financiamiento del país y con criterios para definir la tasa de interés en función de la calidad de los proyectos. No es lo mismo un buen proyecto que un mal proyecto. Nos pareció que era un elemento importante comunicar las dos cosas al mismo tiempo. La política pública, ya sea la financiera, o ya sea la tributaria, tienen que estar al servicio y alineadas con objetivos estratégicos de la conducción y de la construcción de un país productivo. En una visión de desarrollo sostenible, el agua juega un rol esencial. Y cuando hablamos de desarrollo sostenible, estamos hablando de desarrollo, como ustedes saben, en lo económico, en lo ambiental y también en lo social. El Uruguay es pionero a nivel mundial en prepararse para este salto. ¿Por qué es pionero? Porque somos el primer país del mundo que tiene un millón y medio de hectáreas de agricultura reguladas en un régimen de planes de uso y manejo de suelo que toman como elemento para la decisión. Y también es un elemento para la decisión una ecuación técnica que fue desarrollada en los Estados Unidos y ajustada y validada por la Facultad de Agronomía y por el INEA durante más de 20 años. Ese instrumento nos prepara para un uso más intensivo del suelo. Los desafíos que van a venir con el riego tendrán que ver con lo ambiental y tendrán que ver con lo económico. Pero también con lo social. Constituyen la gran oportunidad. El Uruguay no va a ser jamás un país densamente poblado y el Uruguay jamás tendrá una matriz social estabilizada con gente viviendo en el campo si la gente en el campo no encuentra oportunidades de trabajo digno de trabajo bien remunerado. El aumento de la productividad como herramienta de construcción de competitividad es directa e indirectamente un elemento de construcción de equilibrio social. El riego no es solo agua. El riego es estabilidad productiva. Además de ser estabilidad productiva es la oportunidad de transformar una agricultura para los que son agrónomos me van a entender enseguida que está trabajando en una fase de balance negativo de carbono porque la cantidad de carbono que fijamos mediante la fotosíntesis es menor al que le retiramos al suelo porque lo que nos falta es agua porque no producimos 14 toneladas de maíz producimos 5, 6 o 7 cuando el año es lluvioso. Producir más no es agotar el suelo producir más es construir la materia orgánica para que el suelo se mantenga y aún mejore si se cumplen algunos parámetros vinculados a la erosión. Y por eso era importante tener implantada una política nacional de suelos antes de tener implantada una política nacional de agua porque la sustentabilidad se construye con políticas públicas y con marcos normativos que pongan primero lo que es primero y lo que es primero es aquella máxima de que tenemos la tierra en préstamo de nuestros nietos. No podemos tener una primavera productiva y económica en el corto plazo a costa de comprometer el futuro de las próximas generaciones. Poner agua en un sistema productivo que naturalmente no tiene agua implica una cantidad de riesgos y una cantidad de desafíos y por eso el INEA tiene definido como un componente del lineamiento estratégico básico en el plan operativo quinquenal el riego. ¿Por qué nos falta conocimiento en riego? Porque el conocimiento en riego en el mundo está generado en países que riegan porque no llueve. Acá no estamos descubriendo la pólvora. En el Uruguay hasta ahora no se ha regado porque salvo el arroz el resto de los cultivos un año producen un poco más un año producen un poco menos pero se ha podido producir sin riego. Los lugares que tienen desarrollo de riegos importantes son los lugares donde no llueve y donde no llueve no tienen los problemas que tenemos en los lugares donde llueve. Por eso estos proyectos deben apuntar a riego y drenaje. Esto que está acá que se llama Estrategia de Fomento del Desarrollo de la Agricultura Regada 2015-2030 deberán ser los ejes en lo ambiental en lo financiero en lo normativo en lo agronómico y en lo educacional o de formación de recursos humanos esta es la hoja de ruta para que en las próximas tres administraciones porque no se transforma un país sin riego a un país de riego en una administración se enfoque integralmente. el Uruguay tiene muchas experiencias de riego de iniciativas de riego siempre asociadas a un periodo seco y con esto termino. El complejo de riego de Aguas Blancas fue después de la seca del año 1942 el proyecto Prenader fue después de la sequía del año 1988-89 el proyecto de la colonia Tomás Berreta en Frayvento fue después de no sé qué otra sequía y lo que pasaba siempre es que después de una sequía llovía y todo el mundo se olvidaba del riego eso cambió en Uruguay los que estamos vinculados al riego sabemos que hace dos o tres años viene lloviendo bien por suerte por suerte viene lloviendo bien y sin embargo cada vez que hay una reunión de riego hay 200, 300 o 400 productores porque cambió el precio de la tierra porque cuando estoy trabajando en una tierra que vale 5 mil dólares la hectárea no es lo mismo que cuando estoy trabajando en una tierra que vale 500 dólares por hectárea porque el riesgo que tengo es mayor pero además la necesidad de sacarle productividad a ese capital es inexorable no tiene sentido no sacarle rentabilidad y el riego es un instrumento más el Uruguay ha desarrollado tecnología de insumos cualquier insumo el fertilizante el agroquímico el herbicida el fungicida tienen una determinada función de producción porque son considerados insumos el agua no está en la lógica de los insumos el agua para el productor es un factor el agua que almacena el suelo después de la lluvia todo lo que puede retener es un factor el desafío del Uruguay es transformar el agua de un factor en un insumo para que sea un insumo hay que tenerlo y para tenerlo en un país donde aprovechamos solamente el 3,5% del agua la tenemos que almacenar hablando de banco el ahorro más importante que tiene que hacer este país o de los ahorros más importantes que tiene que hacer este país es el ahorro de agua y en este desarrollo hay cuatro estrategias el nivel número uno que apunta a los pequeños sistemas de riego que seguirán a partir de la próxima administración siendo atendidos por el ministerio a través de la dirección de desarrollo como ejecutamos en este quinquenio 28 millones de dólares en 6.000 productores entre lo que fue PPR agua para la producción animal y desarrollo y adaptación al cambio climático fondos banco mundial el nivel 2 y el nivel 3 que apuntan a lo que los arroceros conocemos como las típicas represas del arroz las individuales el 2 y las entre varios vecinos la número 3 y hay un nivel 4 que tiene que ver con las obras estratégicas que tiene que ver con las obras grandes que tiene que ver con aquellas represas que le van a cambiar artificialmente el caudal a los ríos y arroyos de este país las represas que van a almacenar el agua que en periodo de riego se largará por un río o por un arroyo para que comunidades de regantes las extraigan esas pensamos atenderlas en una lógica de financiamiento de participación público-privada el Banco de la República en el nivel 2 y en el nivel 3 agarró la bandera asumió el compromiso después de un año y pico de conversaciones pero al presidente actual le llevó 15 días leer el proyecto tener una reunión y decirme mire que tengo la plata y yo lo quiero destacar porque había un año y medio de trabajo pero hubo en 15 días se decidió y hoy sesionó la comisión que reúne a representantes del Ministerio de Ganadería del Ministerio de Vivienda y Obras Públicas porque la Dinagua que es la Autoridad de Agua está en ese Ministerio y funcionarios del Banco de la República porque los que tenemos responsabilidad de sesión pública también tenemos la responsabilidad de que los trámites sean rápidos y por lo tanto asumimos el compromiso de que todos aquellos proyectos que se presenten en esta línea van a tener un seguimiento por esa comisión yo quería compartir ideas proyectos y compromisos en la lógica que digo siempre para decir lo que pensamos y honrar el compromiso haciendo lo que decimos que es lo que quienes tenemos responsabilidades públicas tenemos que hacer muchas gracias desde siempre el sector agropecuario ha sido líder histórico de las exportaciones de Uruguay hace más de 400 años el entonces gobernador de Asunción Hernando Arias de Saavedra Hernandarias definía nuestro territorio como de gran aprovechamiento para la labranza y la crianza por la bondad y calidad de sus tierras las condiciones naturales de las que hablaba Hernandarias junto al impulso de productores asociados a la investigación e innovación agropecuaria han convertido al Uruguay en un país agrointeligente hoy Uruguay se destaca por un sostenido desarrollo económico social social en equilibrio con el ambiente así es que desde hace años viene experimentando un auténtico crecimiento verde dicho de otro modo viene registrando un desarrollo armónico de las tres dimensiones su estabilidad política y social además de una excelente calidad de vida lo convierten en uno de los mejores países para vivir e invertir nuestro país posee la mayor tasa de electrificación rural de todo el continente tiene la mayor cobertura de internet y PCs en Latinoamérica es el primero del mundo en implementar a nivel nacional el programa One Laptop Per Child tiene el segundo índice de desarrollo humano más alto de toda América Latina y gracias a su crecimiento económico sostenido ha asistido a una fuerte reducción de la pobreza tanto en las ciudades como en las zonas rurales Uruguay es un país naturalmente agropecuario más del 70% del valor total de sus exportaciones provienen del sector se destaca por su carne granos lácteos celulosa tableros lana cítricos vinos y aceite de oliva entre otros gracias a su alta productividad y a un eficiente sistema de investigación es el segundo mayor vendedor de lana el segundo mayor exportador de celulosa de fibra corta el quinto mayor comercializador de lácteos el sexto mayor exportador de arroz el sexto mayor exportador de carne vacuna Uruguay es sinónimo de país agrointeligente que tiene como norte agregar valor a través de la gestión ambiental y la diferenciación de sus productos por su tamaño y por la calidad de su gente es ideal para generalizar experiencias originadas inicialmente a pequeña y mediana escala las principales políticas agropecuarias están dirigidas a lograr mayor competitividad con el cuidado de los recursos naturales más educación y valor agregado medioambiental así es que el país se proyecta a nivel mundial por sanidad Uruguay se destaca por proteger y mejorar la salud animal garantizando la inocuidad de los alimentos contribuyendo a la salud pública y el desarrollo sostenible trazabilidad del ganado vacuno Uruguay es el único país de Latinoamérica y uno de los pocos del mundo en tener una trazabilidad total de todos sus animales alimentación natural con una vasta extensión de pasturas el país se destaca por su ganadería a cielo abierto adaptación al cambio climático el país es pionero en la aplicación de políticas que apuntan a reducir la vulnerabilidad de sus productores y que promueven el cuidado de los recursos naturales todo esto ha sido posible gracias al desarrollo profesional la capacitación y la innovación promovida por instituciones vinculadas a la investigación la extensión y la apertura de mercados pero hay más Uruguay impulsa el desarrollo de una matriz energética eficiente y sustentable además el desarrollo de la tecnología ha permitido sustanciales mejoras en todo el sector así tenemos la calificación de los suelos con un indicador que hizo punta a nivel mundial sistemas de geolocalización de predios y maquinaria entre otros Uruguay está desarrollando estudios de huellas ecológicas porque el país apuesta a ofrecer productos para consumidores preocupados por el cuidado del ambiente usando el análisis del ciclo de vida ya se están estudiando tres de las principales cadenas de valor carne roja ganado vacuno y ovino arroz y productos lácteos el sector agropecuario cuenta con un grupo de instituciones que coordinadamente aportan al desarrollo de todo un país con un sistema de gestión innovador cogobernado y cofinanciado por actores del sector público y privado así cobra gran importancia para el país el trabajo del ministerio de ganadería agricultura y pesca en la articulación y definición de políticas públicas y la promoción de la inserción en el mercado exterior en todo este contexto la investigación agropecuaria se torna clave para el país con una inversión del 2% del producto bruto agropecuario se ubica muy por encima de la mayoría de los países en desarrollo cada dólar invertido en investigación implica un retorno económico de 20 dólares el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria INEA es líder en ciencia y tecnología para el sector agropecuario con un fuerte sistema de alianzas nacionales e internacionales y objetivos estratégicos que apuntan a un desarrollo agropecuario sustentable hoy Uruguay exporta productos trazables con garantía de calidad inocuidad y cuidado ambiental exporta más que commodities exporta información e innovación la aplicación del conocimiento para todo el sector agropecuario no es una opción es una necesidad por eso el Uruguay agrointeligente es una realidad que despierta el interés de todo el mundo agropecuario al edificio Gracias.